En nombre del Departamento de Desarrollo Psicomotor, deseo expresar un saludo afectuoso y de reconocimiento a la gran familia del INR. Son 55 años que el Instituto Nacional de Rehabilitación viene atendiendo a la persona con discapacidad a través de un grupo humano comprometido con mejorar la condición de salud de la persona con discapacidad, con mejorar su calidad de vida y su participación dentro de una sociedad inclusiva. Felicidades en este día y en cada uno de los días que Dios nos permite ejercer esta hermosa vocación. Dar un saludo de felicitación y un saludo afectuoso también a nuestros pacientes, que son nuestra razón de ser, en especial a nuestros pacientes niños. Decirles que cada día vamos a mejorar para atenderles mejor. El Departamento de Desarrollo Psicomotor les desea ¡Feliz Aniversario!